No más techos, paredes y pisos improvisados. No más niños sufriendo con la escasez absoluta de todo. Juntos podemos bajarlos de la cruz, juntos podemos transformar. Es la invitación para ustedes, amigos, familiares, conocidos, empresarios, fundaciones. Digámosle sí a este proyecto de amor. Y el próximo 6 de julio bajemos de la cruz a muchas familias que trabajan durante toda la vida al sol y al agua para bendecirnos a nosotros. Contamos con ustedes.